Y representando a la Academia de Araceli Aria, en vivo, al cante Gema Rial, a la guitarra Sergio Carreto y a la percusión Alejandro. Un aplauso, porque aunque no están todavía aquí arriba, dentro de un momento los vais a ver. Y así, en vivo y representando a esta Academia, va a bailar para ustedes la solista juvenil Fátima Peato. ¡Ole ahí el arte! Y vamos, sigue aplaudiendo, que no se nos enfríe el cuerpo. La noche se estremeció y las estrellas malumbran. Y el sol se me conmovió, y usted y el sol se me conmovió. Y a la luna, luna, y a la luna nueva, y a la luna, luna, y a la luna nueva, Hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Hoy iré a buscarte, y a la luna, luna, y a la luna nueva, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Hoy iré a buscarte, y a la luna, luna, y a la luna nueva, hoy iré a buscarte, y a tu misma puerta. Gracias.